¿Cuántos son? Tres Sí, ese está bueno también Sé que puedo ser negado Y algo difícil de contener Juro, soy bien intencionado e ingenuo Y algo también Hay cosas de ti que no puedo comprender No es cierto que te deje de lado A diferencia de lo que crees Fui un hombre deshichado al no poderte ver Y aún así tú no quieres entender No quieres entender Felicidad ¿Qué hizo mal? Dime que yo me quiero reconciliar Felicidad Felicidad Te hice mal Dime que yo me quiero reconciliar Atrás no pude comprender Felicidad 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 Te hice mal Dime que yo me quiero reconciliar No importa No importa La vida se hace corta ¿Qué hizo mal? Gracias.